Buenos días. Bienvenidos al webinario de hoy, que tratará sobre calidad de suministro y consumo en instalaciones eléctricas. Muchas gracias por asistir a todos los participantes, sobre todo a todas las personas que estéis conectadas de Latinoamérica. Gracias por el esfuerzo de conectaros a estas horas de la madrugada. Bien, empezar a comentaros que yo soy Jonathan Azañón, responsable del Departamento de Desarrollo de Mercados de Circutor. Aquí tenéis mi correo electrónico. Cuando acabe la sesión, si queréis, hablaremos sobre preguntas que tengáis y los que no dé tiempo a responder, pues tenéis mi correo electrónico para que me las envíes por correo. Bien, para empezar, hablando sobre calidad, primero tenemos que responder a la pregunta qué tipo de problemas de calidad eléctrica encontramos en nuestras instalaciones. Bien, como veremos a continuación, hay varios problemas que podemos encontrar. Los primeros son dos tipos de problemas relacionados con la calidad de suministro. Cuando hablamos de problemas de calidad eléctrica, una de las patas importantes es hablar de calidad de suministro, donde el primero serían los problemas debidos a eventos en la tensión suministrada. ¿Qué quiere decir? Hablaremos de eventos que corresponden a circunstancias ocasionales y estos eventos donde se recogen, que en este caso sería en la normativa de calidad de suministro y EC61.430. Por lo tanto, la primera pata de la calidad de suministro son estos problemas ocasionales que pueden causar daños en nuestras instalaciones, definidos en la normativa 430, como decía, y los segundos son problemas debidos a una mala calidad de suministro por parte de compañía eléctrica. ¿Qué quiere decir? Ya no hablamos de eventos ocasionales circunstanciales, sino problemas que corresponden a estadísticas de parámetros relacionados con la tensión que suministra la compañía eléctrica o la distribuida de energía que están establecidos en la normativa EN 50160. Por lo tanto, calidad de suministro son tanto problemas ocasionales que pueden causar un daño dentro de nuestras instalaciones, como problemas generales en la señal que nos está entregando la compañía eléctrica a nuestra instalación. Una segunda parte de la calidad eléctrica sería la calidad de consumo, sería la segunda pata. Son todos aquellos problemas generados por los armónicos dentro de una instalación. ¿Y quién genera estos armónicos? Pues las cargas no lineales que absorben corriente de onda no es senoidal. Son a todas aquellas cargas que conectamos directamente a la red en alterna, pero necesitan de alimentación en continua para su funcionamiento. Esta conversión a CEC lo que provoca es la generación de armónicos dentro de nuestra red, de nuestra instalación, que puede afectar al buen funcionamiento de ella, tanto como las cargas conectadas. Por lo tanto, esos armónicos fluctuantes dentro de nuestras instalaciones pueden afectar al conjunto de la instalación como a algunas cargas que tengamos conectadas a ella. Y durante la presentación veremos cómo medirlos y cómo analizarlos, siempre a través de analizadores de redes, ya sean fijos o portátiles, que sean de detectarlos y cuantificarlos, pudiendo acotar qué problemas están generando este tipo de armónicos presentes en nuestra instalación. Dentro de problemas de calidad eléctrica, habría una tercera pata que serían los problemas generados por nuestro sistema tierra o sistema tierra de la instalación, donde se hablarían de las fugas. En la presentación de hoy no hablaremos de fugas a tierra porque el viernes que viene haremos un webinario específico dedicado a hablar de problemas de continuidad de suministro y fugas en las instalaciones eléctricas. Por lo tanto, a modo de resumen, cuando hoy hablemos de calidad eléctrica, hablaremos de calidad de suministro, tanto ocasional como genérico, como estadístico, y calidad de consumo, que es armónicos, la presencia de armónicos en nuestras instalaciones, cómo detectarlos y cómo evitarlos. Bien, cuando hablamos de problemas debidos a eventos en la tensión suministrada, hablamos de la normativa IEC 61430, donde estos eventos vienen definidos tanto en cómo se definen, cómo se calculan y a qué niveles ha de llegar la tensión para estar dentro de esto que llaman evento de calidad de suministro. Por lo tanto, cuando hablamos de eventos marcados en la 61430, pues son tres tipos de eventos, las sobretensiones, los huecos y las interrupciones. ¿Qué es una sobretensión y qué marca la normativa? La norma nos dice que la tensión se ha de mirar, luego veremos un ejemplo, pero la tensión se ha de mirar en un porcentaje sobre la tensión nominal de la instalación. Cuando este porcentaje por defecto supera el 110% durante un tiempo, ya veremos cuál es el tiempo mínimo, no hay tiempo máximo, pero cuando pasamos el tiempo mínimo en adelante y esa tensión supera el 110% en valor porcentual, la norma nos dice que lo marquemos, que los equipos que detectan este tipo de eventos lo han de marcar como una sobretensión. ¿Y qué provocan las sobretensiones? Pues dos cosas, daños en las cargas y en la propia instalación, un daño por una subida de tensión y además cuando tenemos tensiones elevadas, los filtros MC de los componentes electrónicos que tenemos dentro de nuestras instalaciones, como un variador, por ejemplo, de velocidad que tiene un filtro MC, los filtros fugan más cuando la tensión sube. Por lo tanto, si la instalación tiene una protección diferencial y los MC ya están fugando, porque todo MC fuga aunque sea poquito y aumentamos esa fuga, eso puede provocar también un disparo en las protecciones. Por lo tanto, una sobretensión puede provocar tanto un daño en la instalación o en una carga, como un disparo de protecciones por aumento de fugas. El otro evento marcado dentro de los 60.430 es los huecos, el hueco, el SAC o DIP en la parte internacional. Es una reducción de la tensión que va en porcentaje también que va desde el 90 al 10%, siempre de medio ciclo en adelante. Lo veremos en las siguientes diapositivas. ¿Qué puede provocar un hueco? Pues un mal funcionamiento de equipos o resets o paradas productivas. Es decir, cuando la tensión va bajando hasta cierto nivel, pues los automatas programables, los ordenadores o bien empezarán haciendo resets o bien se apagarán directamente generando una parada productiva y un coste indirecto. Y luego el tercer evento marcado en la norma es las interrupciones, marcadas como cuando la tensión en porcentaje está por debajo del 10%. Veis en la presentación que ya digo que dependiendo de la norma del país o los reales decretos, estos eventos se pueden modificar. En todos los equipos de detección de eventos esto es configurable. Por defecto, solemos poner este 110-90-10, pero si igual que el real decreto, el del 1955 barra 2000 en España nos dice que podemos tener tensiones de un más menos 7 en lugar de un más menos 10, pues esto se podría configurar en los equipos para detectar este tipo de eventos en función de esta norma. O si lo tenemos instalado, si nosotros queremos afinar, siempre el usuario de instalaciones puede afinar este porcentaje para detectar aquel evento que le puede estar causando algún daño o algún mal funcionamiento dentro de su instalación. Por tanto, la 430 nos marca eventos de medio ciclo en adelante, 10 milisegundos a 50 Hz y 8 milisegundos a 60 Hz, que son la sobretensión, hueco e interrupción. Además, la norma nos indica o nos indicaba ciertas clases en función de cómo certifiquemos el equipo de medida. En la norma encontramos equipos clase A, que como veis en pantalla, la clase A se utiliza para hacer una medición muy precisa, por ejemplo, para aplicaciones contractuales, es decir, aquellas instalaciones de gran consumo donde un evento de calidad de suministro puede ocasionar un gran daño. Por lo tanto, todo equipo marcado como clase A está pensado para la resolución de litigios, verificación de cumplimiento de normas, etcétera. Es decir, si lo precintamos, avisamos a la compañía y el equipo está certificado como clase A, pues lo que dice la norma es que los datos que extraigamos de estos equipos servirán para la resolución de litigios. La norma marca cómo se ha de medir, qué parámetros se ha de medir, en qué márgenes y con qué precisión. Al final es un 0-1 en tensión y durante el margen varía en función de si es clase A o clase S, pero el método de medida, tanto en el clase A como en los clases S, es exactamente el mismo. Lo único que varía es el margen y la precisión. Equipos clase S, a pesar de que detectan, como os decía, los mismos parámetros que los clase A y que el método de medida es exactamente el mismo, lo único que varía son precisiones y márgenes, histéricis. Los clase S no sirven para disputas legales, sirven para obtener datos estadísticos fiables para donde no debe haber conflictos entre las partes negociantes. Es decir, sirve para tener una estadística y sirve para también negociar con una compañía eléctrica en caso de un mal funcionamiento. Cuando tenemos un equipo de calidad de suministro, pues los datos son confiables, son trazables, todas las compañías eléctricas y distribuidoras en sus puntos fronteras ya tienen sistemas de detección de eventos, por lo tanto, lo podemos contrastar con ellos y negociar en caso de que haya pasado algo dentro de nuestras instalaciones. Equipos clase B, pues todo lo que no era un equipo clase S o clase A, que no seguía el método de medida definido en la norma ni la precisión, etcétera, etcétera, se convertía en un clase S. Yo siempre digo, desde un analizador de redes diseñado con un algoritmo de fabricante hasta un multímetro, todo era clase S. En la última versión de la normal, que es en la versión 3 de la 4.30, ya está obsoleta la clase B. Por lo tanto, ahora hablaremos de clase A y clase S como equipos de calidad de suministro. ¿Cuál es el origen y causante de estos eventos de calidad que encontramos en nuestras instalaciones? Pues bien, tenemos dos tipos, bueno, tres tipos en verdad. Tenemos causas externas, ya sean atmosféricas, animales que chocan contra líneas, obras que generan un mal funcionamiento o algún tipo de daño en una línea de distribución. Bueno, si pasa esto, pues obviamente nos veremos afectados y esto genera un evento, una interrupción, un hueco, una sobretensión, normalmente son interrupciones. Son externas y que no podemos evitar. Debemos instalar equipos para conocer cuántas estamos teniendo y a qué niveles estamos llegando para poder prevenir o reducir el impacto. Bien por esta causa externa o bien por una causa de la distribuidora, compañía eléctrica, bien porque le ha saltado una protección, bien porque está haciendo maniobras de red, está haciendo mantenimiento, le ha fallado un transformador… Todo este tipo de causas, ya sean externas por clima o debido a mantenimiento de distribuidoras, afectarán a la red, serán espontáneas, pero claro, no podemos evitarlas. Simplemente saber qué pasa, cuántas veces pasa, a qué niveles llegamos para reducir el impacto. Sin embargo, con los analizadores de redes podemos evitar causas internas, causas que pasan dentro de nuestra instalación. ¿Qué encontramos dentro de nuestras instalaciones? Pues bien, armónicos que pueden perjudicar al funcionamiento de la instalación, disparo de las protecciones, conmutaciones de cargas grandes que pueden generar picos que nos van a caer la red, etc. Si tenemos equipos de medida y revisamos qué tipos de eventos nos están generando nuestras cargas dentro de la instalación, obviamente podremos conocer qué está pasando, en qué parte de la instalación, para poder solucionarlo y mitigar el impacto también que nuestras cargas, que las cargas de nuestras instalaciones están generando. Un ejemplo de cómo se calcula un evento, este porcentaje que he hablado antes. Aquí tenemos un ciclo, 20 milisegundos a 50 Hz, 16 a 60. Esto sería un ciclo. Bien, la norma nos dice, mira, para detectar un evento de calidad de estos equipos, lo que han de hacer es coger medio ciclo, coger 10 milisegundos, 8 milisegundos y según el muestrero que tenga nuestro equipo, pues hacer una media, un valor RMS. Hacemos una media de estos puntos que tenemos en medio ciclo y sacamos un porcentaje de tensión nominal. Si este porcentaje de tensión nominal está por encima de 110, el equipo lo detectará y lo marcará como el solo de tensión. Si está entre 90 y 10, será un hueco. Si está por debajo del 10, será una interrupción. Por lo tanto, independientemente del muestrero que tenga el equipo de medida, agarraremos medio ciclo, haremos una media y ese valor que nos dé será el del evento que calcularemos. Bien, un ejemplo. Cuando un analizador, un equipo detecta eventos de calidad, podemos hacer varias acciones con estos eventos. Uno es verlo en gráfica. Aquí teníamos un ejemplo de una gráfica de un software de circuito donde nos marca puntitos. Dentro de la gráfica, todo lo que está entre el 90 y el 10 será un hueco. Lo que esté por encima del 110 es una sobretensión y lo que esté por debajo, un 110, para ver cuál es nuestro problema. En este caso, la pantalla que tenéis, el ejemplo, pues seguramente como veis, son los huecos. Son huecos que está teniendo esta instalación. Por lo menos podemos cuantificar en tiempo cuántos eventos tenemos y de qué tipo son. ¿Qué podemos hacer con los eventos? Verlos en tablas. ¿Qué nos marca la 430? Bueno, que los eventos tienen que tener unos valores definidos. Es decir, tienen que tener una fecha, como veis. Tienen que tener fecha y tiempo, hora y fecha. Como veis en el ejemplo, pues día, mes, año, minuto, hora, minuto, segundo y milisegundo. Tiene que tener el tipo de evento. Aquí tenemos una fecha hacia arriba marcando una sobretensión, hacia abajo una interrupción y hacia abajo con un porcentaje. Es un hueco. Por lo tanto, ya marcamos qué tipo de evento es, el valor del evento, es decir, hasta qué nivel de tensión en porcentaje hemos llegado, qué duración ha tenido. Recordad que la norma habla de medio ciclo, 10 milisegundos, 8 en adelante. Puede ser un minuto, una hora, un día. La norma habla de un valor mínimo en adelante. Un valor medio, la norma dice que hagamos el promedio y un valor anterior. El valor anterior nos va a dar información de si este evento ha sido brusco o no brusco. Ha sido por una conmutación, hemos pasado del 100 al 0, del 100 al 20 o hemos ido bajando la tensión por un amorramiento de la propia red de distribución. Cuando tenemos todos estos eventos ya localizados, pues también lo podemos ver en diferentes tablas y gráficas representativas. Luego, más adelante, hablaremos de qué es una ACBEMA. ITXMF47 son gráficas que nos dan más información de cómo afectan estos eventos a nuestra instalación. Son curvas que muestran cómo los eventos han podido dañar los equipos electrónicos conectados a nuestra red. Podemos hacer tablas de históricos, que es el ejemplo que habéis visto en la diapositiva anterior, y podemos hacer una tabla UNIPD. La tabla UNIPD es una tabla donde dice cuántos eventos hemos tenido en la instalación. Es un contador de eventos en función del porcentaje y la duración de ellos, para ver cuáles son los más representativos, los de larga duración, los de corta duración, los huecos, las interrupciones o la sobretención. Una vez el analizador detecta todos los eventos, podremos sacar todo este tipo de información. Cuando hablamos de la N50-160, la segunda parte de calidad de suministro. Hablamos de problemas debidos a una mala calidad de suministro por parte de la compañía eléctrica. Os avanzaba que son estadísticas. La N50-160 son estadísticas del suministro eléctrico entregado por una compañía distribuida de energía, con un registro de datos RMS cada diez minutos durante un tiempo mínimo de una semana. Es decir, ya no estamos detectando un evento que dura diez milisegundos o más. Ahora estamos haciendo una media de diez minutos, de diferentes valores que veremos en la presentación, es una media durante un periodo mínimo de una semana en adelante, para ver si generalmente la forma de onda que nos llega a nuestra instalación por parte de compañía eléctrica cumple los mínimos o no los cumple. Si no cumple los mínimos, pues podremos hablar con ellos para intentar solventarlos. El tema más crítico en este tipo de análisis suele ser la tensión, obviamente. Si estamos muy cerca del transformador de potencia, puede ser que tengamos una tensión muy elevada durante mucho tiempo en la instalación y eso puede afectar a equipos electrónicos que tengamos en nuestra instalación o a procesos. Si estamos muy alejados del trafo, probablemente tenemos muchas infratensiones, muchos huecos, que también puede afectar con resets o con más funcionamiento de las instalaciones. ¿Qué parámetros son los que define la norma? Porque no define todas las variables eléctricas, son parámetros relacionados con la tensión. La propia tensión nos dice la norma que hemos de estar midiendo un mínimo una semana con valores de diez minutos y que el 95% de esos valores, de esas medias, tienen que estar dentro del más o menos 10% de la tensión nominal. Es decir, si más de un 5% de las muestras están por encima o por debajo de este 10% de la tensión nominal, pues la compañía eléctrica no nos está entregando una buena calidad de onda según las 50-160 y podemos comentarlos con ellos porque igual nos pueden cambiar de línea o pueden hacer una serie de acciones para mejorar nuestro suministro. ¿Qué más valores hay? Está el flicker. Como veis, hay dos flickers. El PST, que es el short y el PRT, que es el long. Es el mismo factor. El flicker es el parpadeo imperceptible que solía aparecer en las luminarias convencionales, en la iluminación convencional. Ahora, a raíz de que la iluminación ya estamos migrando a tipo LED, ya no tiene tanto sentido el flicker. El flicker era aquel parpadeo que causaba o que causa un cansancio a la vista de las personas que están en las instalaciones. El short se define como un valor a cada 10 minutos. Por lo tanto, lo vamos registrando en una tabla cada 10 minutos y el 95% de los valores tienen que estar por debajo del valor 1. El flicker no tiene unidades, por lo tanto, siempre por debajo del valor 1. Y la norma también nos habla de que calculemos el PLT. El PLT es agarrar ese flicker de 10 minutos y convertirlo en un promedio de dos horas. Exactamente el mismo valor, pero promediado en dos horas. También nos habla de armónicos en tensión, donde el 95% de los valores han de estar por debajo de definido en la norma. Nos dice el THD en tensión máximo, la tasa de distorsión armónica máxima, ha de ser del 8% y además hay un valor individual hasta el armónico 25 y cada armónico tiene un valor propio máximo que está definido en la norma. También hablamos de desequilibrios y asimetrías, donde el 95% de los valores han de estar por debajo de valor 2. Tampoco tiene unidades el desequilibrio y asimetría. ¿Qué son estos valores? Bueno, pues el desequilibrio y asimetría nos dicen que las tensiones entregadas tienen que estar las tres, de las tres fases, en un valor muy cercano. Si estamos en 230, pues que sean 230, 230, 230. La magnitud del valor de tensión tiene que ser prácticamente la misma para que el punto medio de ese triángulo de tensión no se nos despide y tengamos una tensión de neutro que provoque una circulación de corriente. Y que además estas tensiones estén separadas entre ellos angularmente 120 grados. Si están separadas más de 100 o menos de 120 grados, se nos deformará el triángulo de tensiones y por lo tanto el punto central neutro que ha de estar a 0 voltios abre una tensión. Aparecerá una tensión en neutro que eso puede hacer circular una corriente y eso ya veremos más adelante que generará ciertos problemas en las instalaciones. Y también habla la norma de frecuencia. El 95% de los valores han de estar por debajo del más o menos 1% de la frecuencia. Equipos para la medida de registro de parámetros de calidad de suministro. Bien, hemos visto dos tipos de problemas de calidad. Los espontáneos por eventos, los estadísticos según 50-160. ¿Qué equipos sirven para detectar este tipo de problemas? Bien, hoy hablaremos de dos tipos de equipos. Equipos fijos, como es este que tenéis en pantalla, que es el CVM-A1500A. Y luego hablaremos de un equipo portátil que es MyEvox. El CVM-A1500 es un equipo de calidad de suministro que se suele instalar en la cometida, en cabecera de la instalación, en el propio transformador para chequear la calidad de suministro que tiene nuestra instalación, o bien en puntos críticos. Si estamos produciendo, pues seguramente hayan líneas críticas donde una parada nos puede afectar y causar un coste de dinero, un coste indirecto. Por lo tanto, a veces es importante también no solo medir la cometida, sino aquellas líneas que pueden ser críticas si han de tener una parada. Por lo tanto, A1500 equipo fijo, cabecera o líneas críticas. ¿Y para qué sirve que hace A1500? Pues es un analizador de redes con calidad de suministro que está certificado según la 61.430 en clase A. Ya hemos visto la norma, ya hemos visto que es la clase A. Ese equipo es un analizador de redes, es un analizador de redes porque también es tensión, pero también es corriente, potencia, frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. No solo los parámetros relacionados con la tensión, sino también con la corriente. Es un analizador de calidad de suministro, lo veremos más adelante, y aparte es un contador medidor de energía en clase 02S, igual que un contador tipo 1 en España. El equipo está diseñado para monitorizar, supervisar los parámetros eléctricos y, sobre todo, detectar problemas de calidad de suministro. ¿Qué parámetros miden los equipos de calidad de suministro que no miden un analizador de redes convencional? Pues además de tensiones, corrientes, potencias, etcétera, los parámetros que hemos hablado de las 50-160. El flicker, el corto, el largo, las asimetrías, desequilibrios, etcétera, asegurando una buena calidad de suministro. ¿Qué nos hace el A1500? Pues detectar unos eventos cada medio ciclo, 10 milis, 8 milis, estamos en 50-60 hercios, que son las sobretensiones, huecos e interrupción, que ya las hemos ido desgranando. Y además algo que no tenemos en la norma, que suelen hacer los analizadores de calidad de suministro, es la detección de transitorio. ¿Qué es una detección de transitorio? Es la detección de la forma de onda de algo que es más rápido de lo que habla la norma. La norma habla de medio ciclo. ¿Por qué? Porque la norma, lo que nos dice, si tenemos una subida de tensión, por ejemplo, que dure menos de medio ciclo, muy probablemente no dañará físicamente la instalación. Ellos han contemplado que lo que puede dañar la instalación es un evento que supere esos 10 milisegundos. Por debajo no suele dañar la instalación, pero sí puede afectar a un proceso productivo. Entonces, los fabricantes lo que hacemos es dar un valor añadido, que es una captura de transitorio. ¿Circultor qué tiene la 1500? Pues una detección de la forma de onda, tanto en tensión como en corriente, de cualquier variación de tensión que supere los 0,15 milisegundos. Lo diré en segundos, 0,00015 segundos. Es decir, cualquier cosa que pase en la instalación será detectada por la 1500. Guardará esa forma de onda, veremos los spikes y los noches, es decir, esos picos, esas puntas de sierra que hay en los sinusoides, para ver en qué momento de la sinusoide tenemos ese pico, hasta qué niveles hemos llegado y si eso ha podido afectar a nuestro proceso productivo. Ya no tanto a que dañe la instalación, sino un proceso productivo, por ejemplo, procesos de electrólisis, donde son importantes que la tensión sea muy estable y si hay algún pico, pues puede haber una perforación en el proceso de electrólisis, etcétera, que puede dañar una fabricación. Por lo tanto, el analizador detectará las deformaciones de onda, tanto en tensión o las deformaciones de onda de tensión y guardará la sinusoide de tensión y corriente de todos los canales de medida. Bien, A1500 detecta eventos, por lo tanto, desde su pantalla podemos ver cuántos eventos hemos tenido, en qué línea, con qué duración, en qué momento se han dado, qué forma de onda tenía la sinusoide cuando se ha detectado. De una forma muy sencilla, con tres simples clics en la pantalla llegamos a esta información. Y además, como veis en pantalla, mostramos las curvas definidas en la normativa, que es la CBEMA, la EITIC y la SEMIF47. Ahora os contaré de qué van estas curvas. ¿Por qué? Porque como veis en pantalla, esto es una CBEMA lo que tenéis en la pantalla del analizador, con un simple vistazo a los triángulos rojos que tenéis en la pantalla, veremos si una incidencia que ha habido instalación es perjudicial o no. ¿Qué quiere decir esto? Que en la pantalla veremos con un triángulo rojo los eventos que han aparecido en la instalación. Lo que nos dice la curva es, si estos eventos están en la zona verde, significa que sí han habido eventos, pero que muy probablemente no hayan causado ningún daño a la electrónica dentro de nuestra instalación. Sin embargo, si están en la zona superior, en la zona roja, muy probablemente hayan dañado, quemado, parte electrónica que tengamos en nuestra instalación. Obviamente, mientras más arriba y a la derecha, significará que el evento ha sido de mayor porcentaje, que es el XY, y mayor duración, que es el eje X. Por lo tanto, mientras más arriba y a la derecha, pues más perjudicial es el evento y más probable es que haya dañado la instalación. Si está en zona amarilla, zona de subtensión. No habrá dañado, pero la tensión ha bajado y muy probablemente puede haber causado resets, paros en los PCs, paradas productivas, etcétera. Entonces, con tres simples clics llegamos a esta pantalla. Cualquier responsable de mantenimiento la puede ver, ver cuántos eventos ha tenido, ver qué triángulo es cada evento, ver su forma de onda y ver si el daño que ha generado su instalación, que ha tenido, es debido a ese evento o no. De una forma muy sencilla. La CBMA es una curva de los 90, que ha sido autorizada por la IT. La IT nos viene a decir lo mismo que la CBMA, pero como las cargas han cambiado de los años 90 a los 2020, pues la IT es algo más restrictiva en márgenes. Y la 6.000 F47 es prácticamente la misma, pero para empresas que fabrican semiconductores. Entonces, todos estos eventos los guardamos, los mostramos según clase A, según la 4.30. Jonathan, ¿podrías comentar en la pantalla anterior, cuando vemos un triángulo, cómo lo asociamos a cuándo ha sucedido? Sí, lo que yo os comentaba. Este equipo muestra una lista de eventos, cuándo ha pasado, en qué fecha, en qué hora. Si entramos dentro de ese evento, este triángulo se marca, diciendo mira, este evento es este triángulo en concreto. Por lo tanto, vemos una lista de eventos. Aquí vemos una gráfica genérica, con cuántos hemos tenido, a qué niveles han dado, pero luego, entrando en cada evento, volvemos a esta gráfica, el triángulo se hace más grande, marcando que es el evento que hemos seleccionado. Y ahí veremos el tipo de evento, la duración, la tensión nominal, el valor anterior, el valor medio y la sinusoid en tensión y corriente asociada a este tipo de evento. Bueno, sobre todo, lo importante es que nos están indicando el evento y nos están diciendo el día, la hora, el minuto y creo que el segundo también, ¿no, Jonathan? Y el milisegundo. El milisegundo, perfecto. Para asociarlo, si nos ha sucedido alguno de los problemas que nos ha explicado antes Jonathan en la instalación, para ver qué realmente es provocado por un evento de calidad de suministro. ¿Ok? Adelante, seguimos. Bien, ¿para qué sirve este tipo de equipo, ya sea el portátil que veremos luego o el fijo? Bueno, os vengo diciendo en la presentación. Primero, para negociar con compañía. Véis que, además, he puesto queriendo negociar, he no puesto reclamar. La palabra mágica reclamar que asusta a todo el mundo. Las compañías eléctricas ya tienen analizadores, los puntos fronteras, si nuestro analizador es clase A, ya saben lo que es un analizador de clase A. Yo evito ir a litigios con compañías eléctricas, es un proceso que se alarga, que es complejo. Si le pasáis los datos, le decís que es un equipo clase A, lo que debéis hacer, lo que os aconsejo, es negociar con ellos, que saquen sus datos, compararlos con los vuestros y, a partir de ahí, trabajar con las aseguradoras. Siempre es mejor decir, oye, tengo un equipo que mide según clase A o clase S, estos son datos fiables, por lo tanto, te los envío, míratelos, me has causado un daño y, a partir de aquí, hablamos. El equipo es clase A, como veis en la pantalla, y supervisa todos los parámetros de la instalación, ya sea eventos, ya sean transitorios o ya sean variables relacionadas con corriente, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirven estos equipos? También os adelantaba, para exigir garantías a fabricantes de equipos. ¿Qué ha pasado a veces? Que tenemos un equipo, una línea muy compleja, donde una parada de esta línea nos provoca un coste monetario, donde los PLCs están haciendo resets, se están parando, se nos están quemando las cartas. Llamamos al fabricante, el fabricante nos dice que es culpa nuestra de nuestra instalación, de nuestras cargas o de los famosos fantasmas llamados armónicos. Pues siempre es así, no siempre es así. Entonces, si tenemos un equipo que es capaz de registrar todos los parámetros, tensiones, corrientes, potencias, frecuencias, eventos y todo está acordado al datasheet del fabricante, no nos excedemos, la línea no se excede, los márgenes que él define en el datasheet, lo que podemos exigir es que si se está quemando, habiendo un problema en las cartas de PLC o en los sistemas de esta línea, es exigir al fabricante que lo reemplace o que venga y lo resuelva, porque no es un problema nuestro ni de nuestra línea. Porque ahora tenemos un equipo que mide y que además registra, es un datalogger de la 1500, guarda un año de información en su memoria que siempre podemos sacarla, de parámetros eléctricos y de calidad. Por lo tanto, en aquellas líneas que sean críticas para nosotros, pues también podemos poner equipo. Y también nos ayuda a realizar acciones preventivas, identificar la calidad de nuestra red, de la potencia, controlar todos nuestros parámetros. Es decir, si yo siempre estoy teniendo un problema de compañía eléctrica, que son interrupciones, bueno, pues lo que intentaré, antes os decía, solventar, ya no eliminar porque se está viniendo del exterior. Podemos mitigar hacerlo. ¿Qué haremos? Pues instalar size, instalar generadores de fuel, instalar una serie de equipos que nos ayuden a mitigar este tipo de eventos externos a nuestra instalación. Con el equipo podemos detectar qué tipo de evento, qué duración tienen, cada cuánto ocurren, etcétera, etcétera, etcétera. Además, el equipo captura forma de onda. Decías que es un data logger que graba, ¿hasta cuánto tiempo podemos tener en memoria? Un año. Auximadamente. ¿Puedes explicar también cómo acceder a esta información, los diferentes canales, que creo que es interesante? Va a venir luego. Perfecto. La siguiente diapositiva lo explico. Perfecto, perfecto. Seguimos. Forma de onda. Os decía durante la sesión, el equipo captura los eventos, como dice la normal. La normal no es normal que aquí capturamos una forma de onda. Pero el equipo, además, captura forma de onda diciendo qué duración ha tenido, cómo es la sinusoid, dónde están los picos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, spike noches que tenemos en la ilustración. Por tanto, vemos el evento con toda su información y vemos la forma de onda asociada, el transitorio asociado. Adelantándome a lo que vendrá luego que decía Vicente. Veis en la pantalla. Almacenándola de forma interna para su análisis vía web o descargándola o descargando los datos a través de Power Studio. Esto lo explico en la siguiente diapositiva. Además, el equipo tiene función de osciloscopio. ¿Qué significa? Que muestra la forma de onda a 50 Hz o 60 Hz en tiempo real. Para ver de un simple vistazo si esta forma de onda está equilibrada, porque tenemos las tensiones y las corrientes en dato, y además para ver si está deformada por armónicos. Si esta forma de onda vemos que no es sinusoidal o que tiene, si se está perdiendo la forma sinusoidal, muy probablemente sea por aparición de armónicos dentro de la red. Luego ya podemos entrar dentro de sus parámetros y ver el THD, ver el nivel de armónicos que podemos ver hasta el 63º armónico, pero con la forma de onda, con un simple vistazo, ya nos está detectando problemas en la instalación debido a deformaciones de forma de onda o desequilibrios. Y además, este equipo puede ir con transformadores de núcleo cerrado, transformadores barra 5, barra 1 también de núcleo abierto, o incluso tiene una versión con pinzas flexibles que los están utilizando muchos en instalaciones de gran potencia o centros de transformación donde no pueden realizar un paro para instalar el analizador. Que sepáis que hay tanto transformadores de núcleo abierto como las pinzas flexibles, que si hemos de instalar el equipo sin poder realizar un paro de la instalación, el equipo se puede instalar perfectamente para empezar a tener medidas de tensión y corriente. Como preguntaba Vicente, ¿cómo se pueden sacar los datos? Bien, este equipo tiene un SG, un software de gestión energético integrado con un año de datos aproximadamente. Este año puede variar en función de cuántos eventos estemos detectando. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a través de cualquier navegador, Firefox, Chrome, Safari, Opera, etcétera, si yo le conecto el cable Ethernet, porque este equipo tiene un puerto Ethernet y pongo su IP, pues entro dentro de un software que tiene. No tengo que instalar nada. Veo un software a través del web server. Hago monitorización de todos los parámetros en tiempo real, veo gráficas, comparo gráficas, hago una tabla, me exporto los datos. Por lo tanto, ya no necesitamos un software. El miedo que tienen los usuarios de, hostia, tengo que instalar un software que es complejo de utilizar. Luego hablaremos de miedos, tabús, etcétera, cuando acabe esta diapositiva. Pero ya estamos evitando ese miedo. Simplemente conectamos el cable Ethernet. Si ya está conectado, ponemos su IP y accedemos a este navegador. Y si además queremos redundar esa memoria que aproximadamente dura un año y llevártela a otro sistema, obviamente podemos instalar el software Power Studio de circuito en nuestro ordenador, en nuestro PC. Conectamos el A1500 y esta información que él tiene en memoria la está enviando a nuestro software de gestión. Por lo tanto, podremos entrar vía nuestra software de gestión. Si además tenemos más productos circuitos, este Power Studio verá el A1500 y todos los productos circuitos que tengamos dentro de nuestra instalación, haciendo gráficas, tablas, comparaciones, etcétera, simulaciones de factura, pantallas escadas, etcétera. Pero además el equipo tiene su propio web server. Por lo tanto, perdemos el miedo a la hora de instalar un software, entenderlo, etcétera, etcétera. Bien, llegado a este punto, antes de pasar al equipo portátil, simplemente hacer un pequeño resumen de este equipo para comentar o desmitificar dos tabús con este equipo. El primero, que la calidad de suministro es difícil. Como veis, ahora por pantalla vemos los eventos, cuánto han durado, qué porcentaje han tenido, su forma de onda. Lo vemos en las TV más en las City, etcétera, etcétera. Cualquier responsable de mantenimiento, haciendo tres, cuatro clics, llega toda la información directamente por pantalla. Si no quiere tener un software de PC complejo de instalar, a través de su servidor web podemos acceder. Por lo tanto, ya estamos desmitificando el tabú de que la calidad de suministro es difícil. Lo intentamos hacer muy, muy, muy fácil a través de pantalla, a través de navegador web, como habéis visto. El segundo punto es, o tabú, es desmitificar el precio de los organizadores de calidad de suministro. Hay precios de todo tipo en el mercado. ¿Qué precios tienen estos equipos de circuito? Pues, mira, os diré los precios PVP de venta al público, que el clase ya está alrededor de los 1.900 euros, el precio PVP y el clase ese, los 1.500. Obviamente, consultad con vuestro distribuidor para comentar el tema de descuentos, porque este es el precio de venta al público. Cada distribuidor usará su oferta con sus descuentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya no hablamos de una gran inversión en equipos para detectar la calidad y ya no hablamos de un sistema súper complejo de entender que, si no eres un mega experto en la NASA, no eres capaz de interpretar estos datos. Ahora, con un supervistazo en su pantalla, en el servidor web, ya lo tenemos todo listo. Lo mismo, pero en portátil. Muy rápido. Hablaremos de un equipo llamado MyEVOX 1500, que es medida a través de analizador portátil, que es el MyEVOX 1500. Pues, un equipo portátil para conectarnos, para tomar medidas, para hacer análisis de calidad de suministros de cualquier parte del mundo. Es analizador de redes, igual que la 1.500, pero ahora es portátil, con una conectividad Wi-Fi y una conectividad 3G. Por lo tanto, si tenemos red Wi-Fi, ponemos el usuario y la contraseña y podemos leerlo, configurarlo y monitorizarlo desde cualquier parte del mundo. Que no tenemos Wi-Fi, ponemos una tarjeta SIM con 3G y también, esté donde esté, esté en una montaña, esté en una instalación donde no tengamos Wi-Fi, podemos tener conectividad para configurarlo remotamente y, además, subir datos a la nube. La diapositiva empieza llamándose cerrando el círculo. Me gusta llamarla cerrando el círculo, porque esta gestión, que es un aspecto diferenciador de circuitos, nos permite una conexión total. Es decir, yo puedo gestionar el analizador directamente desde su pantalla, como cualquier analizador convencional, pero yo ahora puedo gestionarlo desde una tablet o smartphone y puedo gestionarlo desde una plataforma gratuita en la nube, cerrando este círculo que tenéis. Puedo activar, desactivar, ver medidas desde la nube, desde una tablet o directamente desde el equipo. ¿Qué tiene el equipo? Pues registramos datos dentro de su memoria como un analizador convencional y en la nube. Vemos estas medidas en la tablet y en la nube en tiempo real, tenemos alarmas que se pueden enviar por correo electrónico, empezar un registro y parar un registro, ahora lo veremos más adelante, ven los datos almacenados directamente desde la nube, desde una tablet o sacando el dato del analizador. Enviamos los datos al cloud, compartimos ficheros tipo Dropbox y eventos de calidad de suministro según la 6200430, sobre tensiones, huecos e interrupciones, más los transitorios y los parámetros de la 50-160 que ya hemos hablado. La conexión Wi-Fi o 3G, como decía, permite estar conectado de cualquier lugar, sencillo, y además tiene dos memorias, su memoria interna, que podemos pinchar con un cable como un analizador convencional, conectarla al ordenador y descargarla, o bien redundarla desde cualquier parte del mundo, enviando estos datos guardados en la memoria hacia un servidor en la nube para poder visualizarlos y descargarlos desde el servidor gratuito que llamamos MyEvoCloud. Por lo tanto, decimos que tiene dos memorias, la interna y redundando información en el servidor de la nube. El equipo tiene cinco entradas de tensión y cinco entradas de corriente. Veis una pantalla de los conectores a la izquierda, las tres tensiones, la tensión de neutro y la tensión de referencia a tierra, las tres corrientes, las de las tres fases, la corriente de neutro y la corriente de fugaz. Por lo tanto, estamos mirando todos los parámetros que podemos medir dentro de una instalación. Además, tiene las dos antenitas Wi-Fi 3G y dos salidas de transistor y dos entradas digitales de transistor también. ¿Para qué se utilizan las salidas y entradas? Las salidas es para generar alarmas. Cuando un parámetro está fuera de límite, generamos una alarma y cerramos o abrimos este transistor para interactuar con cualquier elemento dentro de nuestra instalación, ya sea una alarma visual, sonora, desconectar una línea, etcétera. Y las entradas, pues bien para recolectar pulsos de contadores de agua, mecánicos, de gas, para hacer un cambio de tarifa. Estamos en tarifa 1, 2 y entra un generador como fuente auxiliar para separar la energía de red y la energía del generador auxiliar, etcétera. Un segundito, un poco de agua. Y el analizador, igual que la 1500, es capaz de estar conectado tanto en baja tensión como en media tensión a través de los secundarios, de los transformadores de tensión, esos 110 voltios que suele haber. Bueno, tienes una app gratuita que podéis descargar. ¿Para qué? Para interactuar con el equipo, conectar, visualizar, programar. Ahora vemos que ya estamos cambiando un poco el paradigma de uso de un analizador de redes. Ahora bajamos una aplicación, monitorizamos todo de una forma muy sencilla, quitamos el miedo de entender los analizadores de redes, de configurarlos, porque es muy, muy, muy intuitivo. Podemos ver los eventos, la forma de onda, los armónicos, podemos hacer filtros, podemos configurar el equipo, empezar una grabación, parar una grabación, enviar datos en la nube, todo lo que no se nos ocurra podemos hacerlo desde la aplicación móvil, desde un smartphone o la tablet. Incluso solucionar problemas típicos que nos encontramos en instalaciones, como el equipo está instalado y los transformadores de corriente no están bien, las pinzas no están bien conectadas. Si las pinzas de corriente no están bien conectadas, el equipo no medirá correctamente. Con analizadores sin conectividad y sin este tipo de app, debemos ir a la instalación y cambiar la instalación, conectar correctamente las pinzas de corriente. Ahora, a través del app, lo que podemos hacer es solventar estos problemas con un botón. Si la pinza está mal conectada, le damos un botón y reconfiguramos por firmware la pinza para que el analizador la vea como correctamente instalada, sin tener que desplazarnos. Si esta instalación está a 600 kilómetros, nos conectamos remotamente con la app y automáticamente lo reconfiguramos. Tanto si la pinza de corriente está mal instalada, si está mal configurada en su escala, o si las tensiones y las corrientes no están bien configuradas. La tensión y la corriente tienen que ir en línea, la de la fase 1 con la 1, la 2 con la 2 y la 3 con la 3. Si no coinciden, el analizador mirará mal el coseno de fí, el factor de potencia, la potencia, la energía, etc. Y hará que las medidas que tengamos sean incorrectas. Ahora, a través del app, también podemos solventar el problema de las tensiones y cuadrarlas con las corrientes. Jonathan, nos quedan unos 10 minutos. Avanza rápido la parte de MyEvox, porque nos queda toda la parte de armónicos. No nos preocupa, ahora avanzo. MyEvox, su nube. Tenemos una nube gratuita que podemos conectarnos para medir parámetros en tiempo real de nuestros dispositivos. Cualquier parámetro lo visualizamos en tiempo real. Abrir parámetros guardados, históricos y ver los datos a través del tuplit que tiene. Podemos ver el diagrama fasorial para ver si está bien o no instalado, que es lo que os decía. Si las tensiones y corrientes están en línea de pasadas 120 grados y si la fase 1 corresponde con la fase 1, con la 2 con la 2 y la 3 con la 3. Entonces, podemos grabar y parar una grabación, ver ese archivo de la nube, etcétera, etcétera. Y ahora, como bien decía Vicente, pasamos al segundo punto, que es la calidad de consumo. Ya hemos visto la calidad de suministro. Ahora hablaremos de calidad de consumo, que son los problemas generados por armónicos en las instalaciones. Bien, antes de nada, ver qué son los armónicos. El armónico de onda es una componente de frecuencia de señal que es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental a 50 o 60 Hz. Es decir, aquí tenéis un ciclo a 50 o a 60 Hz. El armónico 3 sería una frecuencia de 150, es decir, pasa en la misma duración una forma de onda tres veces. Se multiplica por tres al mismo tiempo la forma de onda. Y esto lo que hace, si tenemos este armónico 3, es deformarnos nuestra forma de onda de la instalación. Se suman la de 50 y la de 150, es decir, armónico fundamental y tercer armónico. Si además tenemos un quinto, que es que pasa cinco veces en un ciclo en el mismo periodo de tiempo, en estos 20 milisegundos o 16, ¿qué hará? Pues deformarnos aún más. Se van sumando los armónicos y mientras más armónicos hayan, más se suman y más nos deforman la forma de onda que tenemos en nuestra instalación. ¿Qué cargas generan armónicos? ¿Qué es lo interesante? Pues las cargas no lineales o distorsionantes. Lo que os comentaba al principio de la presentación. Es corriente, cargas que absorben corriente con formas de ondas no sinusoidales. Todas las cargas que tienen una conversión a CDC. Es decir, están conectadas a una red en alterna, pero tienen una electrónica que lo convierte en continua para autoalimentarse. ¿Cuáles son los ejemplos de cargas y sectores donde podemos encontrar este tipo de cargas? Pues las máquinas de clima. En cualquier tipo de instalación tenemos máquinas de clima con conversión a CDC. Cámaras frigoríficas, sobre todo en supermercados. Sistemas de bombeo en estaciones de bombeo e industria. Sistemas de automatización y control. Industria. Variadores de frecuencia, variadores de velocidad, etc. Ofimática o iluminación LED. Pues en oficinas y centros comerciales tenemos mucho LED y mucha ofimática. Los CPDs. Variadores de velocidad de la industria. Recarga de vehículo eléctrico. Ahora que está en auge y hablaremos también mañana sobre vehículo eléctrico. Bueno, el vehículo eléctrico es una carga en DC. Por lo tanto, si tenemos instalaciones con este tipo de cargas, generarán armónicos. Una vez sabemos las cargas y que son armónicos, vemos qué efectos generan estos armónicos. Pues los armónicos provocan una mayor corriente eficaz. Es decir, la corriente de instalación es la raíz cuadrática de la suma de los cuadrados de la corriente fundamental más las corrientes armónicas. En grado N. Es decir, hasta todos los armónicos que tengamos se va sumando. Por lo tanto, si yo mido con una pinza amperimétrica que solo mide a 50 Hz, veré una corriente. Me lo invento. Mido la corriente. Tengo un breaker, un interruptor de 50 amperios. Mido con una pinza amperimétrica y veo 50 amperios, 49. Digo, bien, mi instalación es correcta porque no voy a superar el límite. Incorrecto. ¿Por qué? Porque si sumamos la corriente debido a las cargas armónicas, los armónicos, puede ser que esta corriente RMS, en lugar de ser 50 o 49, se nos acabe viendo a 60. Es decir, algo. Y este interruptor que tenemos, que nos pensamos con una pinza amperimétrica que no ha de saltar, puede que salte. Porque la corriente real RMS de la instalación es más alta que la que puede medir una pieza amperimétrica convencional que solo mide a 50 Hz. Por lo tanto, cuando tenemos conductores y tenemos armónicos, incrementa la corriente. Por lo tanto, mayor calentamiento de los conductores. Mayor calentamiento que además puede disparar las protecciones, como ya os he comentado. Si el cable no está bien dimensionado, está muy justo, puede haber una pérdida de aislamiento y una rotura de este propio cable. Y al tener mayor consumo, esto genera una menor eficiencia al sistema energético. Estamos teniendo más consumo en la instalación de lo que deberíamos tener. Si además tenemos condensadores o baterías de condensadores, ¿qué generan los armónicos? Pues los condensadores son agujeros negros. Es un símil. Igual que el agujero negro absorbe cada vez que hay un radio de luz, los condensadores van a absorber las corrientes armónicas. Debido a que la ampliación de un condensador es menor, cuanto mayor frecuencia hay la instalación. Por lo tanto, los armónicos son eventos a frecuencias más altas que la fundamental. Por lo tanto, todo condensador se convierte en agujero negro para absorber las corrientes armónicas. Y es el pez que se muerde la cola. Mientras más absorbo, más pido, más vuelvo a absorber, más vuelvo a pedir y esto puede acabar dañando nuestra instalación. ¿Qué provoca armónicos si tenemos condensadores? Un sobreconsumo en estos, un sobrecalentamiento y por lo tanto una disminución de vida útil, sean del fabricante que sean. Si tenemos armónicos y condensadores, el condensador lo absorbe y acaba muriendo antes de tiempo. Y además, si dañamos el condensador, esto puede generar resonancias en el sistema eléctrico que provocará daños y paradas, muy probablemente, en las cargas conectadas a la instalación. Por este efecto de que voy pidiendo más, voy generando más, voy pidiendo más, voy generando más y acabo dañando el condensador, entrando en resonancia y perjudicando la instalación. ¿Qué efecto tiene también los armónicos? Pues tiene efectos en los motores. Provocan un mal funcionamiento en motores debido a la desmagnetización del núcleo. Los armónicos no pares, desmagnetizan los motores, por lo tanto hacen como si dejara de magnetizarse, dejara de tirar hacia adelante, por poner un símil. Por lo tanto es como si estuviera frenando. Los efectos, el aumento armónico, lo que generará, el aumento armónico generará que haya más carga, por lo tanto que freen también, que tenga una pérdida de par el motor. Estamos introduciendo más carga en el sistema. Y los armónicos consecuencia inversa, lo que generarán es esta desmagnetización que el motor dejará de girar en el sentido que tiene que girar. Intentará girar en el sentido inverso que también provocará vibraciones en el eje y un desgaste mecánico en los rodamientos. Es decir, armónicos es como si forzáramos al motor haciéndole perder rendimiento y estos cambios con la secuencia inversa, con armónicos inversos, lo que provocan es vibraciones y desgastes en los ejes. En los transformadores, aumento de carga, mayor sobrecamentamiento del transformador por efecto Joule y mayores pérdidas en el hierro. Las chapas del transformador empiezan a calentarse más y las burbujas que hay en toda la chapa, porque si lo miramos con un microscopio, veremos que toda chapa tiene una parte de burbujas de aire, pues esos también empiezan a circular corriente, que lo que hacen es calentarlo y aumentar esas pérdidas en el transformador. Y los armónicos, si estamos dentro de una instalación, afectarán los sistemas de control, producen un mal funcionamiento. Los PLCs industriales pueden provocar mal funcionamiento, obtener medidas incorrectas, errores en los procesos de control, si estamos fabricando o incluso interferencias en las comunicaciones. Bien, antes de acabar, ¿qué equipos tenemos para solventar este problema de los armónicos? Pues tenemos desde el circuitor filtros pasivos, que hoy no vamos a hablar de ellos porque van muy dirigidos a cargas muy específicas en las instalaciones, es decir, el dimensionamiento del filtro pasivo es muy concreto y cargas muy estables. Y hablaremos de los filtros activos, que se puede instalar en cualquier tipo de instalación y sobre todo cuando la carga es muy variable. Esto es un pequeño ejemplo. Tenemos la red, tenemos nuestras cargas no lineares en la instalación. Nuestras cargas no lineares están generando un armónico quinto deformando la forma de onda. ¿Qué hace un filtro activo? Pues inyectar una forma de onda igual que el armónico a 180 grados, a la inversa, para intentar, es un equipo que inyecta corriente, para evitar, para intentar que ese armónico llegue aguas arriba de la instalación. Como vemos en este ejemplo, tengo 10, inyecto menos 10, o sea, 10 en sentido contrario, y me acerco a 0. Obviamente, en función de la instalación, no hablamos de ponernos a 0, sino que hablamos de minimizar los armónicos para llevarlos a niveles no dañinos hacia aguas arriba. También dependerá de la potencia del filtro y la carga que tengamos que filtrar dentro de la instalación. Pero la idea es esta, es inyectar una corriente a 180 grados para convertir la señal que viene distorsionada en señal sinusoidal. Un ejemplo de nuestro AFQM. Tenemos un subcuadro A con cargas que generan armónicos, iluminación vía LED, sistemas informáticos, recarga de vehículo eléctrico, y vemos que colocamos un filtro activo, la forma está deformada, y aguas arriba lo que hacemos es evitar o convertir esa señal en lo más sinusoidal posible para que no afecte a aguas arriba y no afecte al subcuadro B y subcuadro C ni en las cargas que tenemos en esa parte de la instalación. Esto sería la instalación del filtro. ¿Qué hace un filtro activo? ¿Cuál es su funcionamiento? Pues son tres funciones en uno. La primera función es la de filtrar armónicos. Nosotros tenemos armónicos, seleccionamos qué armónicos queremos filtrar, y el filtro, como hemos visto, evita que las deformaciones de la forma de onda causada por estos armónicos aguas arriba. Si el filtro tenemos más potencia, nos ayudará a compensar la energía reactiva. Es decir, si tenemos reactiva en la instalación, aunque hay una batería de condensadores y aún necesitamos más potencia de filtrado, el equipo lo dedicará a compensar la reactiva. Y también podemos tener un equilibrado de fases. Hemos visto que si la red está desequilibrada puede causar una circulación por el neutro. Lo que nos hará el equipo es, en lugar de tener que modificar físicamente el cableado para equilibrar fases, él, mediante inyección, lo que hará es equilibrar estas tres fases para evitar ese corrimiento de neutro. ¿Qué equipos tiene el circuitor disponibles? Pues tiene soluciones tanto tipo rack como tipo mural, tanto para 50 como para 60 Hz. Tanto para tres hilos hasta 480 voltios, como cuatro hilos hasta 402 voltios. Veis que hay tres equipos en mural, el de 30, 60 y 100 amperios, para filtrar más o menos corriente. Y tenemos un equipo en tipo rack, donde tenemos módulos de 100 y podemos conectar hasta cuatro módulos, obteniendo un filtro de hasta 400 amperios. Todos estos filtros pueden conectarse con otros filtros en paralelo, llegando hasta 100 equipos en paralelo. Por lo tanto, vamos sobrados para filtrar cualquier tipo de sistema que nos encontremos en cualquier tipo de instalación. Y muy fácil de instalarte una pantalla táctil, donde pulsamos un botón para conectar, pantallitas para configurar y ya el botón para arrancar. Muy sencillo, además tenemos vídeos en YouTube de cómo se programan y qué tenemos que tener en cuenta. O sea, tenemos vídeos de puesta en marcha y de funcionamiento de este equipo. Este display táctil que nos permite no solo compensar, sino visualizar la corriente, la tensión, la potencia activa, reactiva aparente, el coseno de fi, la frecuencia de red, antes y después del filtrado, los THDIS y DV, es decir, la tasa de distorsión armónica en tensión y corriente, los armónicos, todo el espectro individual en tensión y corriente, un osciloscopio para ver la forma de onda en tiempo real y el diagrama fasorial para ver si todo está funcionando correctamente. Además, el equipo, como os decía, de la 1500, muy similar, tiene un data logger, pinchamos en vía Ethernet y tenemos datos durante siete años. Tenemos datos guardados, una memoria de dos gigas, que prácticamente cubrimos hasta siete años. Tenemos alarmas que podemos configurar y que grabamos los cinco últimos segundos de una alarma con una granularidad de un segundo, es decir, cada vez que hay una alarma lo guardamos, para luego poder entrar, ver qué alarma ha sido y ver qué ha pasado antes de la alarma para tener más conciencia de qué está pasando en nuestra instalación. Está adaptado a las condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir? Algoritmo de derrating. Que si la temperatura está subiendo dentro de la instalación, ya sea la interna o ya sea la de la propia instalación, y está subiendo a niveles que superan la temperatura de uso del propio equipo o lo pueden dañar, tenemos un algoritmo inteligente que lo que hace es derratearse, es decir, baja potencia para que se caliente menos y autosalvaguardar el funcionamiento del filtro activo. Por lo tanto, siempre que suba la temperatura por cualquier tema, superior a los límites de trabajo del equipo, el equipo bajará su potencia para bajar esa temperatura y seguir trabajando, no pararse, seguir trabajando en condiciones seguras. Se adapta a cualquier instalación, como os decía, lo podemos ampliar poniendo paralelo hasta 100 filtros y tenemos un web server muy similar a lo que os decía en el 1500, para monitorizar, configurar, programar o entrar dentro de su página web. Estas son cuatro pantallas del datalogger con su servidor web integrado, fasores, armónicos, formas de onda, etcétera. Jonathan, nos pasamos ya cinco minutos y cuatro o cinco diapositivas. Una cosa, mira, cuando has empezado a hablar de armónicos se ha disparado el chat. Entonces vamos a programar otro webinario para de cara a la semana que viene de armónicos y de filtrado activo. Así que nada, pasa muy rápido ya y las conclusiones, no hace falta que comentes las dos diapositivas finales, es más modo de recordatorio. Respondemos algunas preguntas y ya vamos a hacerlo. Lo haré rápido y luego responderemos preguntas. Muy, muy, muy rápido. Bueno, el equipo tiene una asa para poner y quitar, desinstalar muy fácilmente y unos conectores frontales donde toda la comunicación y la comunicación entre módulos se hace frontal sin tener que desinstalar el equipo, etcétera, etcétera. Tiene también un sistema para girar los transformadores y los transformadores están mal instalados sin tener que cambiarlos y acceder a la instalación. ¿Y dónde se instalan los filtros activos? Pues donde hay cargas no lineales, instalaciones con robots, robotizadas, industria, paradorías de frecuencia, climatización de velocidad, servicios con iluminación LED, climatización, ascensores, estaciones de bombeo, oficinas, lo que hemos visto en la diapositiva. Y muy rápido, muy rápido las conclusiones de la presentación. Si analizamos la tensión con estos equipos, bueno, simplemente recordaros que revisar los eventos de calidad porque estos pueden provocar paraproductivos, por lo tanto, una reducción de los OPEX, disparos en las protecciones, caídas en la línea de distribución por transitorios, pueden romper maquinaria electrónica, pueden hacerla funcional mal, se rompan o que hagan rese los PLCs, aumentar las fugas de los filtros MCs y que caigan las protecciones, el desequilibrio, provocan corrientes que circulan por el neutro que los sobrecargan y pueden llevar a un fallo de aislamiento, la distorsión armónica puede dañar las baterías de condensadores y aumentar las fugas y revisar los parámetros de la 50-160 porque puede ser que la compañía eléctrica distribuida no nos esté entregando una buena calidad de suministro y tenemos que hablar con ellas. Y la corriente porque vemos que los equipos pueden tener transformadores de corriente a pesar de no ser parte de la normativa, exactamente lo mismo, si utilizamos el equilibrio de fases para evitar circulaciones por el neutro, si tenemos circulación por el neutro pueden tener un fallo de aislamiento, sobrecalentamiento de transformadores y envejecimiento prematuro de estos, además de disparar protecciones como hemos visto, las corrientes de fugas hacen disparar los diferenciales y el valor RMS también, debido a los armónicos, puede causar un fallo de aislamiento, disparar interrupciones y la distorsión armónica filtrados, subir el nivel de fugas de los MCs. Bien, disculpad el correr en esta parte de la instalación. Veo que aún hay más de 600 personas conectadas. Daros las gracias por haber asistido al webinario.